Carlos Guereca, presidente de la Asociación Interamericana de Consejos Ciudadanos, señaló en entrevista con Tiempo y Espacio que si bien se han disminuido estadísticas con relación a la inseguridad en el Estado, como es el caso del secuestro, en otros rubros se han incrementado. Es la situación particular del delito de robo. El tema de los delitos de alto impacto se han cuidado mucho, pero creo que hay otros retos, hay otras áreas que nos están doliando como sociedad. Y en este caso, por ejemplo, se habla de una disminución de los robos y no ha habido tal, es decir, de enero a abril ha sido constante el alza. Que si han disminuido los robos a casa habitación y los robos a negocio, por ejemplo, en el último mes de abril sí presentan una ligera disminución, por el contraste hay robos como otros que se están incrementando mucho. Y este robo de otros involucra a robos de laptops, robos de celulares que nos llevan a otro problema. Y este problema es que no está regulado la compra y venta de aparatos telefónicos, lo que hace muy fácil su comercialización. Entonces, en vez de sustraer una bicicleta que pudiera costar 500 pesos, pues se sustrae un celular que cuesta arriba de 2 mil pesos en muchos de los casos. Y eso implica que este robo esté al alza. Camerógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.